Segarixa Felistane, mi nombre es Aire Martínez y hoy vamos a conocer un poco más sobre el Estado Miranda, su capital, Los Teques. Localización y ubicación geográfica. El Estado Miranda se encuentra ubicado en el centro de Venezuela, específicamente en la región capital. Su ciudades principales. Su ciudades principales son Los Teques, Guarena, Guatire, Charayave, Santa Teresa del Tuy, San Francisco de Yare, Caucagua, San Antonio de los Altos, Santa Lucía, Cuba, Higuerote y Río Chico. Costumbre y tradiciones. El Estado Miranda es cuna de importantes tradiciones y manifestaciones culturales, tales como Los Diablos Danzantes del Corpus Christi, Fiesta de San Juan del Curriete, Parranda de San Pedro y Cruz de Mayo, entre otras. Artesanías. Se realizan artesanías de uso decorativo, como muñecas de trapo, algodoneta, taparas labradas, carteras de cuero, carteras de cuero, carteras de cuero, carteras de cuero y macramé. También realizan tallados de madera. Cestería, chinchorros, alpargatas, maracas. Y las máscaras son las más destacadas, ya que se utilizan en la danza. Gastronomía Entre los platos típicos destacan el sancocho de pescado, el pescado frito con ensalada de tostones, el lebrancho asado, el mondopo mirandino, el asado negro y el fruto También hay otros platos como la cachapa con queso de mano y el cazabe, acompañante de diversos platos En cuanto a la dulcería se encuentran la facunga, la facunga, las torrejas, el berengue, la conserva de coco y lo golpeado entre otros La mayoría de los dulces están a base de plátano maduro, cambur y coco Curiosidad, ¿sabías que el estado Miranda recibió este nombre a partir del 23 de diciembre de 1889? Honora a Francisco de Miranda, que fue uno de los precursores de la independencia de toda América A continuación voy a realizar el baile de los diablos danzantes del diario A continuación voy a realizar el baile de los diablos danzantes del diario ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!